En la medianoche del lunes al martes, las instalaciones del Hotel Kempinski se convirtieron puntualmente en un estudio de radio. Son las 12 y casi 30 minutos de la noche. Esto es un transistor especial al borde del Mediterráneo, en un rincón, uno de los rincones más bellos que podéis encontrar en la Costa del Sol, que se llama Estepona. Este marco, el Hotel Kempinski y esta ciudad, Estepona, han sido los elegidos este año por el equipo que realiza el programa del transistor, de Onda Cero, para dar inicio a la nueva temporada del espacio radiofónico que lidera José Ramón de la Morena. Una noche y un programa muy especial que contó con la presencia en directo de tres grandes referentes del fútbol en nuestro país en las últimas décadas. Dos exseleccionadores nacionales, Vicente de Lebosque y José Antonio Camacho, y el que fuera jugador y luego entrenador y director deportivo del Real Madrid, Jorge Valdano. Juntos repasaron y recordaron sus experiencias dentro del terreno de juego y posteriormente en los banquillos. Una labor, esta la de los entrenadores, que es hoy muy distinta a como era antes. Creo que es muy absorbente. Para mí, la profesión de entrenador, cada vez más, es solo apta para gente muy, muy obsesiva, muy apasionada, que esté las 24 horas del día dando vuelta alrededor de este fenómeno tan complejo. Además, los entrenadores cada día son responsables de más cosas. Los tres jugaron en el Real Madrid y fueron testigos directos del comienzo del cambio hacia la profesionalización de este deporte. Los entrenadores se han mejorado en el fútbol español, si no cabe ni la menor duda, que es uno de los factores que ha permitido una evolución, que se ha convertido en lo que era un entrenador solo, en un equipo, y ese equipo yo creo que le ha ido dando más cuajo, porque por mucho que uno quiera saber de todo, pues a veces no sabe de todo, y que se tiene que apoyar en gente especialista, en un equipo multidisciplinar que te solucione todos los problemas. Ahora, eso sí, el liderazgo del entrenador es vital. Sin el liderazgo personal, en las relaciones humanas, si no coincidís conmigo, con los jugadores, es vital la figura del entrenador. Del Bosque, Valdano y Camacho forman parte del grupo de jugadores que una vez finalizada su carrera deportiva, han dado el salto a los banquillos para dirigir grandes equipos. Un cambio de rol, aseguran, que no es sencillo. Cuando llega ese momento de tener que decir eso, pues no es nada fácil. Primero, para ti decírselo y luego él aceptarlo. Eso es muy difícil. ¿Cómo es el mundo del fútbol visto desde dentro? ¿Cómo se gestiona un vestuario lleno de galácticos? ¿Asume un jugador que se acerca el final de su carrera? A estas y otras muchas cuestiones respondieron los invitados por De La Morena en el inicio, en directo y desde Estepona, de la nueva temporada de El Transistor.